Estamos llegando a la media luna, nada más que ahorita se ve puro coche, estamos arribando al estacionamiento. La entrada para la media luna está en 40 pesos, y ya si se quieren meter a bucear tiene un costo de 750 pesos. La media luna, ubicada en el jabalí Río Verde, forma parte del semidesierto potosino y es un manantial de agua termal. Dentro del parque hay servicios de alimentos y renta de chalecos. La principal actividad en este lugar es el buceo, aunque también puedes nadar o hacer snorkel. Acabamos de pedir una quesadilla y un café para desayunar, me estaban criticando por qué no pedía dos quesadillas. Esto es una quesadilla a la potosina. Mira, está más grande que la cara de esta Gina. Y Gina se va a comer dos. Yo pedí dos. Yo, dos, y mi fruta y un yogur para la de contar. El buceo en la media luna es ideal para principiantes, debido a que no existe fauna nociva ni corrientes peligrosas. Pues Gina sí me obligó. Me animó a entrar a bucear. Es una de las cosas que me encanta hacer. Es lo más bonito que puede hacer una en la vida. Nunca nos hemos metido. Es una de mis actividades favoritas que nunca he hecho. Si decides bucear primero, aprenderás la parte teórica. Después, con el instructor aprenderás las técnicas básicas de manejo del equipo, realizando la práctica con aguas poco profundas. Para así después meterte a la profundidad y disfrutar de las maravillas que encontrarás debajo del agua. Primero van a empezar con la máscara. La máscara debe ir bien acomodada. Debe salir su labio de arriba. No debe tener cabello bajo la máscara. Y las tiras deben ir así, enajustadas. Pues sigue lo que es el regulador. Pues va a regular el aire. Tiene lo que es la boquilla. Aquí van los dientes y por fuera van los labios. Mientras estés buceando, podrás encontrar tortugas, peces y hay un jardín acuático. Y podemos notar y disfrutar el contraste de colores entre los sitios de menor profundidad con los de mayor desnivel. Sin duda alguna, si tienen la oportunidad, entren a bucear. Les aseguro, es una experiencia inolvidable. ¿Puedes hacer especialidades? Hola, hola, este, mi nombre es Luis. Estamos acá en Media Luna. Acá, este, damos una experiencia de buceo. Para que se animen, se vengan. Fácil. Vale la pena, divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!